¡Mamá! 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 ¿A qué te dice? Me extraño mamá Quiero estar con ella Yo también tengo miedo. No me gusta este apartamento. Quiero que papá venga a dormir con nosotras. No, no, no. Yo estoy aquí. Yo te voy a proteger. Yo te voy a cuidar. ¿Por qué estar acostada en un mercado? Yo sé que duerme al lado de papi. Ya no. Es mejor así para duérmete antes que papá venga.